¿Ponete un minuto ahí? ¿Ahí querés? Ahí, no hay otro lugar. A ver, me voy a ver si son buen arquero o bueno. Esto es lo que es. Mirame acá. Mirá la mirada. Es la mirada, Mauro. Es la mía, dice. Vale, que terminan. Que estoy mirando. ¿Qué estoy mirando? ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy? Encima con el trato. No, no es 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 el trato. Y los años. ¿Cómo estoy? ¿Pateo con esta cara o no? No, no. ¿Dónde la querés? Parcá con el dedo. No, no, es tu decisión, Mauro. Es un estilo... Es duro de regreso, Mauro. ¡Cállate! ¡No, no! El movimiento estuvo bien, pero no patinó. Si no, no hubiese nada.